No tenías buen aspecto, te dejé descansar. ¿Quién eres? ¡Respóndeme! Así es como les hablas a los demás en Tsushima. Pero no aquí, Samurai. Ni siquiera sé si eres real. Desembaina y averigua si soy real. Si eres de Iki, ¿sabes quién ganó en Bosque de las Nubes? Llovió dos semanas seguidas antes de esa batalla. La crecida mató a samuráis e isleños por igual. Todos perdimos. Mi turno de preguntar, ¿qué hace un samurái en esta isla? El águila envió exploradores a Tsushima. Cuando vi lo que le hicieron a mi pueblo, tenía que detenerlos. Así que viste el efecto de su veneno. Más que eso, me hizo beberlo. ¿Y todavía puedes hablar? Eso no lo vi antes. ¿Cuándo se va el efecto? Hasta donde yo sé, nunca. No dejaré que me afecte. ¿Cuándo llegaron aquí los mongoles? Hace semanas. Casi no dejaron asaltantes. Mi tripulación es la última. Puedo ayudarte a atacar y expulsar al águila de Iki. Un samurái. ¿Nos ayudarás? Quiero detener al águila. ¿Cómo te llamas? Jin de Yarikawa. Déjame considerar tu oferta. Jin de Yarikawa. No escaparás tan fácilmente. Debo buscar más sobrevivientes. Y tú, tienes que ordenar tu mente. Búscame la granja de la costa oeste y seguiremos hablando. Si el veneno del águila no acaba contigo, no podrá.